Subtitulado por Jnkoil Poche tu madre Uy me levanti re loco Por que mateo? Por que si Que hace Wito? Wito de rey Un chapa Le tengo la 5 Rehacker Oh que dice Que dice Que dice No Oye con la marca La rueda es solo sucho Loco del otro de encima a mi ojo Perdí el lujo Saque mi arma y deje en la zona Por que no me chupa el pingo Ratito a? Que rameno Ande re picante Y me habló el cuatón ¿Qué haces güeyito? ¿Qué haces güeyito? Bueno, así es como se quitan la corona Hola, me voy a pasar una... ¿Puedes ir, rrrrrr? Vamos a esto. Ahora se da nada. ¿No lo reviviste, marido? No, después me muro. ¿Qué haces güeyito? Otra del lance, es que ya es bueno para renenar. El karma, el karma lanzó en medio. Concha de su madre, ¿dónde me regó? Me regó a donde ya de 195 antes. No se va Ahí está, ahí adelante, mira Tiene el culo Uy, que una bala, mi mariquita Está de tarde esa página Vamos a ver por dosis, que me me pegó Puedo tomar la vuelta por acá Ahí adelante, mira adelante Tiene el culo adelante Bateo, bateo, bateo Bateo, bateo Pegárselo, bateo ¡Están pegándolo, bateo! Estaban pegando a Barlet, espere Marzona Vamos por izquierda, nosotros Oh, entramos por The Leipzig Gol de Leipzig Gol de Leipzig Revieron, revieron, revieron El negocio Cuando reviven a mi Carlitos Igual puedo, llego a revivir Hay un buen ahí, que lo que Yo loco Vale, Team Skyward Me dan un arma, brad El naranjo había un buen 30 metros Metámonos, metámonos Ya consigo el arma Hay un ratón, mira Hay uno, hay otro ¡A piso! Disparan por aquí No se asomen, no se asomen Zumban a uno, que vamos Está en la casa, que tienen todos marcados, ¿no es cierto? Sí No, me la conté, es que me la tiran encima ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se la veía en la ventana, wey ¡Torretro, la vivo! A ver, salto ¡Ahí viene! Salgo, el de la IAS en escudo Disparan por mariquita Ya, abrió uno No son No son Lo tenemos a ojo Lo tenemos a ojo Abrió, abrió, abajo No son no son no son no son no son te pongo ¡Me puedo tirar a dormir! No me puedo tirar ¿ya? A dormir Tomás ¿ El retiro ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Anda, me va a mover! ¡Que rique, gordo! ¡Cato, puta, casa! ¡Mamá, muero! ¡Oh, oh! ¡Panda, chino! ¡Mamá, muero, gato! ¡Uy! ¡Te vi, pana! Me va a levantar ¡Ay, amigo! ¡Migo, papá, ayúta! ¡Migo, papá, ayúta! ¡Migo, papá, ayúta! ¡Oh, pita, tía! ¡Oh, chagir! ¡Chagir, chagir! ¡No, no, no! ¡No, no, no!